El clan familiar de Roy Barreras, tres esposas y cinco hijos bien ubicados. El peso de su poder con Petro tomó forma, su ex esposa Gloria de Zabaleta en la cámara por el pacto, su hijo Roy en el PIB y segunda esposa en el consulado de Barcelona. Puente, las dos orillas. Aunque un animal político como Roy Barreras ha sido prolífico con las mujeres, tres matrimonios, cinco hijos, un nieto y una veintena de poemas. Su última relación de pareja formal la concluyó en junio de 2021, firmando su divorcio con la abogada Gloria Lina de Zabaleta en una notaria de Cali. Sin embargo, la pasión por la política y lo público los aminó a estar juntos. Con Roy Alejandro, el primogénito tiene la complicidad de la política. Arrancó en el poder local cuando en el 2012 llegó al Consejo de Cali en las listas del partido de la U, liderado por Dillian Francisca Toro, gran aliada de Roy en el Valle del Cauca. Enrutado en la política, está lo nombró director de planeación cuando llegó a la gobernación, cargo que repitió en el 2019 con Jorge Iván Ospina. Su sueño mayor es ser alcalde de Cali, pero su papá con el poder acumulado por el triunfo de Gustavo Petro, lo empujó para que fuera representante en Colombia en el VIT en Washington. Y lo consiguió, incluso por encima de los reparos técnicos que pudo tener el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de quien depende este cargo directamente. Viajó a regañadientes. En octubre de 2022, Roy Alejandro aterrizó en el VIT en Washington. Si no acomodo aún, viaja cada vez que puede a Colombia y no dudó en estar al lado de su papá en el lanzamiento de su nuevo partido, que seguramente él heredará, la fuerza de la paz. Buscando acomodo en su hijo en Washington, el poderoso presidente del Senado, logró colocar a su nuera, Lorena Sofía Velasco, y sin hablar inglés, fue nombrada asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio en la capital norteamericana. El apartamento en Normandía, al oeste de la ciudad, quedó abierto y es donde el senador pernocta en sus visitas, que serán cada vez más escasas a Cali desde que vendió su casa en el condominio de Arroyo Hondo, en la vía Cali-Yungo. Sus esposas también han tenido juego político. Después de su matrimonio con Sandra Elizabeth Cortés Rocha, Ruy Barrera se dio una segunda oportunidad con María Paula Martínez Pérez, separados hace 12 años. Tuvieron dos hijos, Lorenzo y Simón. Aunque es diseñadora gráfica y no tenía experiencia en carrera diplomática, trabaja en la cancillería. Como ocurre con sus ex esposas, Ruy no las desampara y consiguió que el canciller Álvaro Leiva nombrara a María Paula Martínez cónsul de primera en el consulado de Barcelona. La tercera es la vencida. Ruy Barrera se casó con la abogada Gloria Lennar y Zabaleta, proveniente de una familia política caleña. Su tía es la ex senadora liberal María Teresa, una pionera en las luchas feministas. Luchadora por el voto de la mujer, abrió un camino que tanto su sobrina como su hijo, Daniel García y Zabaleta siguieron. El de este último truncado, a pesar de ser uno de los alfiles del expresidente Álvaro Uribe, por el escándalo de Odebrecht. No tuvieron hijos, pero han hecho un equipo que se mantiene por encima de su divorcio. En el 2013, Gloria Lennar y Zabaleta fue nombrada subdirectora de Caprecon, el portín de Roy, pero se descubrió que Barrera tendría 16 estratégicas cuotas políticas en la EPS, y habría influenciado el nombramiento de altos funcionarios de Caprecon, entre ellos el de su entonces esposa. Tras el escándalo, Ari Zabaleta salió de Caprecon, pero aterrizó en la fiscalía, gracias a la llegada de Francisco Barbosa. Fue nombrada directora nacional del apoyo e investigación en Bogotá. Hasta el momento ha sido la única de las esposas de Roy Barreras, que ahora siguió sus pasos en política. En las pasadas legislativas, logró que Petro le diera un reglón en la lista cerrada del pacto histórico. Al igual que Roy, fue avalada por el partido ADA, pero desde hace un año, decidieron armar rancho aparte y hacer un partido propio. La Fuerza de la Paz, del que Roy Barreras es presidente, Gloria Lennar y Zabaleta, era la vicepresidenta hasta hace unos días, cuando renunció 24 horas después, de que hicieran el lanzamiento de su nueva apuesta política. Pero si hay alguien en quien confía a Roy Barreras, ese es Jorge Francisco Barreras, o Paco, como lo llaman cariñosamente. Es uno de los tres hijos que tuvo con su amor juvenil, la también médica Sandra Elizabeth Cortés Rocha, de quien se separó hace 25 años. Roy y Paco son polos opuestos. Tu hijo es vegano y es apasionado por los números. Después de graduarse como economista de la Universidad de los Andes, se ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas Matemáticas. Hasta en política se han mantenido en orillas distintas. Por ejemplo, en el 2018, mientras Paco seguía de cerca al candidato presidencial, Sergio Fajardo, y se llegó a calificar como un Fajardista pura sangre, su papá apoyaba al curtivo Germán Vargas Lleras. En el 2017, después de trabajar durante dos años como investigador en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE, y en la Universidad de los Andes, donde estuvo detrás de un proyecto que detectaba lavado de dinero en Estados Unidos, Paco se ganó una beca para hacer un doctorado en matemáticas en la Universidad de Pensilvania. Desde entonces nunca volvió a Colombia. Se casó con Gringa. Cuando los visitó en Fialetia, le revelaron que practicaba el poliamor y tenía una relación abierta. Roy Barreras, quien ha tenido varias relaciones, todas duraderas, se sorprendió. Pero como el papá del cagüeta que siempre ha sido, aceptó el moderno estilo de vida de su hijo. Era la única mujer entre sus cinco hijos. Tampoco escogió el camino en la política y solo se copió a su papá en la idea de estudiar medicina en la Universidad de los Andes, donde se graduó con honores un laute. El 29 de diciembre de 2018 se casó con el bogotano Iván Alejandro Solano, a quien por casualidad conoció en Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos, cuando aterrizó como investigadora neuroinmunóloga. De ahí, aún se puso al pecho a la pandemia y aunque terminó infectada, 14 días después de superar el coronavirus decidió donar su plasma para prestar anticuerpos a pacientes en estado crítico. Una de las muchas decisiones que su papá le ha ayudado a tomar. Lorenzo tiene 19 años y Simón 14 años. También se fueron al país y hoy viven en Estados Unidos. A diferencia de sus hermanos mayores, se han dedicado a las artes. Desde que estaban en bachillerato, Lorenzo empezó a estudiar música en la Universidad Javeriana, donde aprendió a tocar piano y guitarra eléctrica. A los 15 años creó la banda musical Tartax con su mejor amiga Laura Suárez y antes de cumplir los 18 se convirtió en el escritor más joven de la editorial Planeta, cuando le publicaron su primera novela, Vuelo XC 247. Ahora quiere que le publiquen una novela de terror. Simón es fotógrafo. No lleva el pelo largo como su hermano Lorenzo. Él prefiere teñirlo de azul cielo. Es el menor de los cinco hijos de Ruy Barreras y también el consentido. El apellido más pesado en su corta carrera. En 2020, en la Feria de Millón, una plataforma de artistas emergentes, hizo una convocatoria para mayores de edad. Le llamó la atención un portafolio de fotografía que envió a un niño de 12 años. Cuando lo contactaron para felicitarlo, descubrieron que era nadie menos que el hijo del senador Ruy Barreras y aunque no ganó, se convirtió en artista invitado. Pero la gran prueba de este parte de la familia Vallecaucano ha sido el tratamiento del cáncer que ha mantenido a los hijos alrededor suyo. Con su Twitter los mantiene en contacto, pero a veces viajan a Colombia para acompañarlos en la Fundación Santa Fe.